en un texto precioso que tuve la oportunidad de leer en Facebook que le dedicaron a José, su amigo Gerardo donde hacía alusiones a este tema hablando de la vida de José, que fue precioso realmente, me conmovió tanto que lo menos que podíamos hacer era tocarlo con Alfredo y este es un tema que hemos hecho desde siempre, pues así que es un tema de de Charly García, se llama Canción para mi Muerte de Consuyentes Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos chudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud La carretera cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta quizás Tómate del pasamanos Porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos Pero se fueron igual De encontrar la mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la calma Para nosotros Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si te han puesto teléfono, también tu numeración Te suplico que me avises, si me vienes a buscar Pues porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar Te encontraré en la mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos Te encontraré en la mañana, dentro de mi habitación Y prepararás la cama para vos Te encontraré en la mañana, dentro de mi habitación Te encontraré en la mañana, dentro de mi habitación Un honor, un honor 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 Un honor